Que ya no haya horario de verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple una vez más al pueblo de México al eliminar para siempre el horario de verano. El horario de verano llega a su fin, a las 3 horas de la mañana de este 30 de octubre. Los relojes deberán atrasarse una hora y con ello dar paso al horario de invierno, o también conocido como el horario de Dios, que ahora será permanente. La recomendación es que esta noche, antes de ir a dormir, se ajusten las manecillas de los relojes, para que mañana al despertar, se inician actividades con el horario de invierno. Sin embargo, no todos se verán preocupados por realizar el cambio de hora, pues la modernidad y la tecnología permiten que una gran variedad de dispositivos, como celulares, tabletas, relojes digitales y computadoras, lo hagan de manera automática. El horario de verano fue un tormento que vivían millones de familias en todo el territorio nacional. Según datos estadísticos, el 70% de la población total no estaba de acuerdo con el horario de verano. El expresidente Ernesto Zedillo fue quien puso en marcha este horario, que no benefició en nada a los mexicanos, al contrario, les afectaba. El horario de verano ha estado vigente desde el año de 1996, cuando una modificación a la ley del sistema de horario, motivada por un supuesto ahorro energético y un mejor aprovechamiento de la luz natural, oficializó su adopción en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, en este año 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pone fin a este horario y le dice adiós para siempre, pues la Cámara de Diputados y el Pleno del Senado de la República, avalaron la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de eliminarlo tras comprobarse que no hay un ahorro eficiente de energía y que genere daños a la salud. Por lo anterior, este sábado y hasta las 3 horas de la mañana de este 30 de octubre, es lo último que le queda al horario de verano, pues a partir de ese momento, el reloj deberá retroceder una hora para dar bienvenida al horario de invierno, o mejor conocido, como el horario de Dios. A partir de ese entonces, México adoptará una hora estándar, basada en el horario de invierno. México entra en la lista de países que abandonan el horario de verano para siempre. Dentro de los países que no aplican un cambio de horario en verano e invierno, se encuentra Rusia, que en el año 2011 decidió poner fin a esta medida. Otros países como Arabia Saudita, Venezuela, la parte central de África, Oman, Filipinas y las Guayanas, nunca lo han aplicado. Después de varias iniciativas de eliminar este horario de verano, hoy llegó a su fin, y esto beneficiará de gran manera al pueblo de México. Tanto que millones de familias estarán felices al tener el nuevo horario de Dios. El fin del horario de verano se conoce popularmente que en el sentido estricto es que deje de cambiar cada seis meses el horario, porque era una hora para adelante, una hora para atrás, una chinga para la gente, no somos duble, la afectación a la salud era terrible, hizo el compañero presidente estudios en materia económica, no se ahorraba energía ni familiarmente, ni en las casas, ni el país, había daños a la salud, era un clamor popular, yo empujé, el compañero presidente desde que era jefe de gobierno, en 2001 lo planteó, yo empujé toda la pasada legislatura, ya está, estuvo a punto de aprobarse en abril, mis compañeros de Morena se cuartearon y ya con la iniciativa del compañero presidente ya está. Hay zonas porque ya no va a haber horario de verano, pero en algunos lugares se queda el horario de verano, porque así conviene por su cercanía con la economía estadounidense o por razones muy diversas, pero en esencia es que ya no se va a mover cada seis meses, es un solo horario permanente, a partir de noviembre. Perfecto, ¿cuándo entra? Entra en vigor ya, o sea, entra en vigor, entra el horario bueno, le decimos nosotros, el horario de Dios, dicen en Oaxaca, yo soy arteo, por eso dicen allá, el horario que teníamos, reitero, en otros lugares va a ser otro el horario, pero ya no se va a cambiar cada seis meses, ese es el gran aporte, porque ese ajuste dañaba a todo mundo. Diputado, ¿nos puede precisar cuáles serían los beneficios directos en materia de salud, seguridad, comercio? Sí, mira, de salud sobre todo, a ver, tú eres muy organizada, desayunas a las siete, comes a las dos, cenas a las nueve, te cambian el horario y si es la misma hora, pues no es la misma hora, y si te ajustas más temprano, pues es todo, o sea, no somos duble, hombre, ese cambio no tenía sentido, era un absurdo, hay niños, niñas, la niñez creció y juventud, crecieron con eso, yo no sé cuantos años lleva, entonces en la parte de salud era una afectación, tu descanso es muy importante, tus ciclos, o sea, son el horario este al que regresamos, que es el bueno, le decimos nosotros, pues ese es el que habíamos tenido siempre, y por una franca subordinación a Estados Unidos y a su gobierno se hizo esto, que era falso los argumentos que dieron de beneficio económico, nadie en su recibo de luz lo recibe más barato, y tampoco el país ha ahorrado energía, entonces no tiene sentido, hay quien dice, bueno, es que sí me convenía, porque yo salía del trabajo y todavía tenía luz y es más seguro, sí, pero a cambio de la salud del pueblo, ese beneficio es relativo, es una percepción subjetiva, me parece, y era un clamor popular, yo preguntaba en las asambleas, a ver, alcen la mano los que quieren que se acabe el horario de verano, todo mundo, o sea, de veras, era por aclamación, aquí un diputado de Movimiento Ciudadano dijo que no es importante, no tiene ni idea, no recorre el país, es, ahora que lo he estado anunciando, porque yo sigo recorriendo el país, la gente está muy contenta de la decisión. Diputado, ya por último, hemos escuchado estos comentarios igual populares, tenía 26 años esperando este cambio, ¿qué le dice usted a este tipo de...? Que cumplimos, hombre, que cumplimos, que tienen razón, que nos tardamos, que debió haberse hecho, yo lo empujé en la legislatura pasada, y lo empujé esta, yo soy el promotor central, hombre, el Comprado Presidente envió la iniciativa, eso es cierto, pero yo estuve empujando, 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 y Morena se decidió hasta que ya la íbamos a sacar, hombre, voy a cometer una infidencia con un dirigente Morena, yo le decía, vamos a sacarla, hombre, pero es que el presidente, bueno, si el presidente no está de acuerdo, la para en el Senado, hombre, no pasa nada, pero lo ayudamos, estas decisiones, pues no hay que cargarle la mano, que tenga que resolver todo, era evidente que esta decisión debía tomarse, y además yo tenía información de buena fuente de que los estudios confirmaban que era una decisión correcta en el plano de salud y en el plano económico. Gracias.